Promoción económica ya ha venido en otras ocasiones junto con turismo, de hecho ahora en esta nueva etapa, en este nuevo gobierno, uno de los cambios que se produce precisamente es que van unidos, promoción económica, con turismo. También se ha hecho primario empleo que entra dentro de esa misma cartera, pero realmente siempre ha tenido esa unión, esa sinergia. Y es que realmente nuestro comercio, nuestro comercio local, no solamente tiene ese encanto de pueblo, sino que se ha costado siempre en Arona por esas zonas comerciales abiertas. En Arona tenemos la de Bahía de San Lorenzo, en zona de Meñanía, que cuenta también con ese mercado agricultor que despierta mucho interés. Tenemos las galletas en la zona comercial abierta también, con un gran trabajo. Los cristianos, en playa de los cristianos también, con una zona comercial muy intensa, con esa bahía maravillosa del que se puede disfrutar. Y tenemos la mayor zona comercial abierta de Canarias, en San Milla de Oro, en playa de Las Américas, que cuenta además actualmente con una estrella Michelin, que yo creo que da valor añadido a esa oferta que podemos encontrar en Arona. Y además con un chef, Diego, que apuesta mucho por ese producto local. Defiende mucho nuestra gastronomía local, nuestro producto local. Y también conviene, como responsable de ese auto primario, también ayuda a poder ofrecer a turistas esa experiencia un poco más global. Por eso tenemos que apoyar, tenemos que apoyar no solamente a nuestros primarios, sino a nuestras pymes con el esfuerzo que hacen día a día. Y atravesar esa sinergia entre las distintas áreas para que todos podamos disfrutar de esa generación de riqueza que tiene el turismo en nuestro municipio. Les esperamos a todos en Arona para disfrutar este carnaval y todos esos eventos que tenemos a lo largo del año. Buenos días, los cristianos. Hoy amanece la bahía con 24 grados y un sol valiente que nos acompañará todo el día. Hoy es un día muy especial. Hoy comienza nuestro carnaval. Hoy quiero que vengas conmigo, ven sin compromiso, una tierra de sueños, te enseñaré el paraíso. Dime, si te gusta mi sol, sale del corazón. Suena la orquesta en la bahía que es la nuestra, yo te invito con un puyo latino que es lo tuyo. Con un día más, yo te quiero, juntos a la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Hoy, 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 hoy Corazones, yo te voy a agrandar Un trébol voy a necesitar Un trébol voy a necesitar Viva las velas, ven y no me pongas pegada Olvida tus penas, los cristianos serán tu apuesta Viva las velas, lo que pase allí, allí se queda Olvida tus penas, los cristianos en carnaval Se vive, se siente, el ritmo es diferente La gente sale a bailar Arriba las manos, que canten los cristianos Ha llegado el carnaval El carnaval está en las calles de Arona Donde la luna se pinta de sol El carnaval siempre conserva su aroma En varios idiomas We live in the carnaval Y si me permites te doy un consejo Coge tu disfraz, no importa que sea viejo Ponte por porina y date reflejos Oye, Pascarita Oye, Pascarita Sétale a la calle Y no tengas conmigo Sabes lo que pasa Cuando tú me abrazas Cuando tú me besas A ver carnaval Y es que no me canso De bailar contigo Ángel de los cristianos En la cumpla Del carnaval La gente está bailando Ya se formó el rumbo Es el carnaval de Arona Que ha llegado hasta Japón La gente está bailando Ya se formó el fiesta El carnaval de los cristianos Que ha llegado hasta Japón Que ha llegado hasta Japón Es el carnaval de Arona Es el carnaval de Arona Carnaval de los cristianos Kiko Es el carnaval de Arona Carnaval de los cristianos Es el carnaval de Arona Carnaval de lo que caro Es el carnaval de Arona Te esperamos en Arona Carnaval de lo que caro Chupote Bienvenidos al carnaval ochentero De las playeras y los playeros Fiesta ochentera